Aventura Nocturna ¿Cómo están amigos de Aventura Salvaje? Bienvenidos a su canal. Yo soy Warbemi y en esta ocasión estamos inaugurando la sección de Aventura Nocturna. Espero lo disfruten y comencemos. Esta aventura la vamos a iniciar en el malecón de Puerto Vallarta. Donde vamos a encontrar diferentes tipos de ambiente. Como por ejemplo, el sabor de la salsa cubana. Con mucho azúcar para bailar y grupos tocando en vivo. Que prenderán la pista de baile. Posteriormente también encontrarás un poco de rock latino. Con unas imágenes de personajes muy conocidos y muy carismáticos. Y por supuesto, no podía faltar la música electrónica. Con lugares llenos de luces neón. Que animarán la noche. Todos los escenarios de estos lugares están llenos de adrenalina. Una gran variedad en la ambientación y temática. Por ejemplo, algunos con mucha naturaleza. Y algunas mascotas. Y otros con juegos que te harán vibrar de emoción. Como por ejemplo, este columpio que tenemos en pantalla. Como verán, está lleno de intensidad. Otros con figuras gigantes en la entrada. Donde podrás tomar excelentes fotos. Pasando la zona de fiesta. Llegaremos a los arcos y a la iglesia de Guadalupe. Donde encontraremos otras grandes atracciones. Como artistas urbanos. Puentes muy hermosas. Y por supuesto, en la parte final del malecón. Encontrarás gran variedad de lunch bar. Música muy agradable. Para alejarte y tomarte una fresca bebida. Para la noche. Siguiendo este camino. Nos guiará el puente de Río Kuale. Un lugar que fomenta la meditación. Y podrás tomar una excelente foto. Finalmente llegaremos a la maravillosa zona romántica. Aquí encontrarás un ambiente ideal para convivir. Donde tienen un gran servicio. Muy atento y muy amable. Así como también. Grandes expositores de la música bohemia. Poco a poco sentirás. Como te rodea un ambiente mágico. Remover la reina. Que tú misma hiciste. Muy recomendable para celebrar. Noches especiales. Este lugar lo podrás compartir. Tanto con la familia. O con compañía de tu novio o novia. Música Ya que al contemplar el panorama de este lugar. Es inevitable. Vivir un momento. Muy romántico. Música Si lo visitas en los fines de semana. A ver. Espectáculo. De juegos artificiales. Música Anímate. Suscríbete. Y explora con nosotros. Espero hayas disfrutado de este recorrido. Y si te gustó el video. Le danos una manita arriba. Y ayúdanos a compartir. Tu red social favorita. Ya que así nos ayudas a seguir haciendo este tipo de materiales. Y llevarlos hasta donde estés. Muchas gracias por tu visita. Y hasta luego.